Este año el Estéreo Picnic le ha apostado a ser un festival un poco más ecoamigable, así que queremos ver qué acciones están tomando realmente y cuál es la percepción de las personas. Bueno, teniendo en cuenta que el Estéreo Picnic es un festival y que siempre está como apostándole a crecer, estoy con Jesús, quien nos va a contar un poquito sobre cómo este año la apuesta es tener espacios más limpios y organizados. Así es, pues en efecto desde Nomo Waze nos hemos pensado a este festival como un festival cero residuos, es decir, vamos a separar cada uno de los elementos que tengan las personas que han utilizado en las diferentes bolsas, en la bolsa verde pues va a ir todo lo que pueda ser compostable, en la blanca lo reciclable y en lo negro lo que se va a reinterpretar para que Argos, que es la empresa con la que se está trabajando, puedan desarrollar unos ladrillos ecosostenibles. Pues fíjate que nosotros estamos midiendo la medición de huella de carbono del festival, el festival quiere ser carbono neutro, eso quiere decir que va a sembrar árboles o va a tener unos bonos de carbono para hacerlo carbono neutro, además de eso los residuos del festival todos van a estar con un tratamiento, se composta lo orgánico, lo inorgánico se recicla y lo que no se pueda reciclar se convierte en energía. Todas las aguas residuales de los baños son también tratadas y este año el festival por ser en Simón Bolívar va a tener mayor participación del transporte público porque es un lugar central de la ciudad, entonces vamos a tener menos emisiones de carros de las asistentes que vienen al festival. Bueno, considero que en los Estero Picnic la gente procura mantener como un hábito de buena limpieza, de usar las canecas y demás, y este año veo muchos más puntos también de basura, de que se pueda reciclar, entonces lo veo como más limpio por ese aspecto, y la gente no la veo botando ni cigarro ni nada, o sea, el ambiente la verdad está muy limpio. Gracias.